El alcalde de Ramos Arispe, Ricardo Guirre Gutiérrez y su esposa, la señora Edna Dávalos Elizondo, entregaron 35 sillas de ruedas, aparatos ortopédicos y bastones, así como cómodos a igual número de personas de la tercera edad o que presentan algún grado de discapacidad. La verdad es que estamos muy contentos de seguir dando este tipo de apoyo. La verdad es que cada vez se requiere, nos piden más, y entre más apoyamos, salen más personas y más familias que lo requieren y nos da gusto. Porque para eso estamos, queremos que la gente que tiene a alguien en una cama o moviéndolo de silla a silla, acuda a nosotros. Entre este equipo y el equipo que ya se ha entregado en lo que va del año es una inversión alrededor de los 300 mil pesos. Agradece la solidaridad de la gente con discapacidad. Hay algunas sillas por lo regular que se entregan sin evento porque urgen, entonces ya se llevan con la persona, ¿verdad? Es decir, no solamente son estas las que se entregan, sino se han entregado alrededor de otras 15 o 20 en este lapso de estos dos meses. Agregó que buscan la manera de implementar programas de movilidad para niños de capacidades diferentes que en este momento son trasladados en dos camiones que paga el municipio. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia. Con la cámara de Gerardo López para RCG.